Nadie está por encima de la ley, incluso si su apellido es Biden, dijo el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara. Los miembros republicanos de la Cámara proporcionaron una actualización sobre los importantes hallazgos descubiertos por la investigación sobre el presidente Biden. Los líderes de los republicanos de la Cámara de Representantes entregaron una actualización completa sobre la investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden, que ha estado en curso en la Cámara durante varios meses. Las declaraciones fueron inequívocas e indicaron que cada vez más información apunta al supuesto conocimiento y posible beneficio del presidente de una trama de tráfico de influencias, a través de la cual la familia presidencial podría haber recibido dinero a cambio de la influencia del presidente. Añadió, Joe Biden conoció, participó y se benefició de estos esquemas. Esto es una amenaza a la seguridad nacional en el nivel más alto del gobierno, y el pueblo estadounidense exige responsabilidad por la corrupción de Biden. Jason Smith, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, también analizó las pruebas obtenidas por el Congreso sobre la participación del presidente en estos hechos, la mayoría de los cuales ocurrieron cuando Biden era vicepresidente en la administración Obama. Hemos aprendido que el presidente Biden no solo conoció los negocios de su hijo, no solo estaba involucrado, sino que parece haberse beneficiado directamente de ellos. Esto contradice directamente lo que el presidente Biden declaró durante su campaña presidencial y mientras estuvo en el cargo, dijo Herrero. Burisma citando quizás el caso más conocido de los supuestos negocios sucios de la familia El presidente Biden, el representante Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, recordó los acontecimientos que rodearon a la empresa ucraniana Burisma, hay un político que hace ciertas cosas, esas acciones financieramente benefician a su familia, y luego hay un esfuerzo por esconderlo todo debajo de la alfombra. Y sabemos que esto ha sucedido. El mejor ejemplo es la compañía energética ucraniana Burisma. El representante Jordan detalló los hechos clave del caso Burisma, cuatro hechos clave. Hunter Biden fue incluido en la junta directiva de Burisma, hecho número uno. Hecho número dos, no está calificado para estar en la junta. El mismo admitió en un EBC entrevista que consiguió el trabajo por su apellido. Hecho número tres, los ejecutivos de Burisma preguntaron específicamente a Hunter Biden, ¿trabajará con la gente de DC para ayudarnos a lidiar con la presión que estamos bajo? Unos días después, Joe Biden se sube a un avión, vuela a Kiev y anuncia que no recibirán el dinero aprobado en Ucrania a menos que despidan al fiscal que los estaba presionando. ¿Por qué Biden usó alias? Mientras tanto, el líder de la mayoría, el representante Steve Scalise, abordó el comportamiento de la actual administración y los correos electrónicos en los que el presidente Biden supuestamente escribió con nombres falsos, a medida que salen a la luz más hechos, la Casa Blanca continúa cambiando de tono en un intento de encubrir lo que realmente sucedió. Como dijo el representante James Comer, la Casa Blanca todavía retiene decenas de millas de páginas de información sobre alias y no las entrega al Congreso. ¿Qué están tratando de ocultar en la Casa Blanca? ¿Por qué la Casa Blanca no cumple plenamente? El Congreso está buscando acceso a todas estas comunicaciones para entender por qué el entonces vicepresidente utilizó nombres falsos para comunicarse. Un investigador de lavado de dinero expresó serias preocupaciones sobre los negocios de la familia Biden en China según el representante James Comer. Algunas de estas transacciones, descritas como erráticas e inusuales, finalmente resultaron en un cheque de 40 mil dólares para el ex vicepresidente demócrata. James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, publicó un correo electrónico fechado en 2018 y enviado por un investigador de lavado de dinero de un banco que expresaba serias preocupaciones sobre una docena de transacciones desde China relacionadas con los negocios turbios de Hunter Biden. Según Comer, parte de este dinero, considerado errático e inusual por el investigador, finalmente pagó un cheque de 40 mil dólares al entonces ex vicepresidente Joe Biden. El correo electrónico explica directamente las preocupaciones planteadas por los investigadores del banco sobre el dinero proveniente de los negocios de Hunter Biden en China, citando alarma sobre, uno, inconsistencias en los montos facturados, dos, noticias negativas sobre las prácticas habituales del gobierno chino de influir en los hijos de los políticos estadounidenses. Descritas como erráticas e inusuales, finalmente resultaron en un cheque de 40 mil dólares para el ex vicepresidente demócrata. James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, publicó un correo electrónico fechado en 2018 y enviado por un investigador de lavado de dinero de un banco que expresaba serias preocupaciones sobre una docena de transacciones desde China relacionadas con los negocios turbios de Hunter Biden. Según Comer, parte de este dinero, considerado errático e inusual por el investigador, finalmente pagó un cheque de 40 mil dólares al entonces ex vicepresidente Joe Biden. El correo electrónico explica directamente las preocupaciones planteadas por los investigadores del banco sobre el dinero proveniente de los negocios de Hunter Biden. 3. La falta de documentación comercial y la falta de claridad en las actividades comerciales de la empresa representada de la familia Biden. Revaluaremos nuestra relación con el cliente. El correo electrónico del investigador bancario expresaba decididas preocupaciones. Hemos estado monitoreando al cliente en cuestión debido a su designación PEPI observaciones sobre la actividad de la cuenta, así como noticias negativas recientes que indican que esta entidad representa un alto riesgo. Se lee al comienzo del correo electrónico. Desde la financiación inicial de 5 millones de dólares de Northern International Capital Holdings, HK, limité del 8 de agosto de 2017 como préstamo comercial. Se obtuvo que no se presentaron documentos de acuerdo de préstamo. Los fondos en la cuenta han financiado principalmente 16 transferencias que van desde 15.749.419 a 400.000 dólares para un total de 290 y 1.537.525 a Clearance Services Allows y más crédito a OASCO PC Law Form en DC, continúa el correo electrónico. Estos pagos se indicaron como gastos de gestión y reembolsos. Parece inusual que aproximadamente el 58% de los fondos se hayan transferido al despacho de abogados en unos pocos meses, y la frecuencia de los pagos parece errática, continúa. También se afirmó anteriormente que Hudson West Real House y actualmente no tiene proyectos de inversión, lo que genera más preocupaciones ya que se están pagando millones en honorarios, pero OASCO PC no parece proporcionar ningún servicio. Además, el correo electrónico también explicaba que se habían publicado noticias negativas sobre la escandalosa vida privada de Hunter Baden, en la época en que era el beneficiario final de OASCO PC. Además, el correo electrónico de advertencia detallaba que había noticias negativas que indican que China ha apuntado a los hijos de los políticos y ha comprado influencia política a través de acuerdos favorables. En concreto, el acuerdo de 1.500 millones de dólares de Hunter Baden con el Estado chino para establecer una sociedad de capital privada en la que gestionan fondos a lo largo del tiempo y ganan enormes comisiones. El objetivo de la sociedad gestora es invertir en empresas que beneficia al gobierno chino. Por lo tanto, la actividad en la cuenta parece inusual sin ningún propósito comercial actual y, junto con las recientes noticias negativas sobre el juicio del Dr. Patrick Ho Chi-Ping, puede requerir una reevaluación de la relación con el cliente, afirma la comunicación del investigador del banco. No somos los primeros en preocuparnos por los negocios de Baden en China. El representante Comer, uno de los principales republicanos en la Cámara que investiga los negocios de la familia Baden en China y sus posibles conexiones con el presidente Joe Biden, destacó que el correo electrónico del investigador del banco demuestra que había indicios de actividad sospechosa en torno a las actividades comerciales de Hunter en el extranjero. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.